¡Suscríbete al canal! ¿Y sabes qué haré después? ¿Qué, papá? Te llevaré de viaje. Solos tú y yo, viajando en el tren. Iremos a ver los campos de algodón. Ya sabes, los campos donde crece el algodón. Viajando por el río Suani, muy lejos de aquí. Eres un encanto, pequeña. Venga, vamos a contarle a mamá lo del trabajo. ¡Suscríbete al canal!